¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal, Alguería de Lizzy. Espero les haya gustado bastante el vídeo pasado que les mostré las prendas que estaban súper baratas. El día de hoy tenemos un nuevo vídeo donde les voy a mostrar chompas, chompas tejidas que son muy bonitas y la mayoría de las mujeres nos encantan ese tipo de chompitas. Y lo mejor de todo es que el precio está súper barato. Así es, encontré otra página, ahí ustedes saben, googleando por las redes sociales y encontrar precio por mayor. Así es, normalmente en las tiendas las vamos a encontrar un poquito más caras, al precio de 40, 45 soles, pero no. Y pues ya les había mencionado en el vídeo anterior que les iba a mostrar estas chompitas. Y espero que te hayan gustado también el vídeo anterior de las cuales te mencioné sobre unas prendas que están a un súper precio, súper barato. Así que vamos a empezar este nuevo vídeo. Chicos, el día de hoy tengo varias chompas que la verdad es que a veces creo que me pasan de la mano. Cuando veo que algo me gusta, compro y compro. Y en esta ocasión también tiene una temática, así como las compras anteriores que hice. En esa empresa también suelen vender prendas al por mayor a un súper, súper precio. En esta empresa no tienes que pedir a partir de 12 unidades. En lo que es en chompas, puedes pedir a partir de 6 unidades para poder comprar a precio por mayor. Así que yo hice dos pedidos, quiere decir una docena aquí y al cabo, porque hice dos pedidos en diferentes tiempos. Así que les voy a mostrar, tengo acá bastantes operaciones. Sí, estas son todas las prendas que les voy a mostrar. Chompas de lana. Hay un montón que mostrarles, espero me alcance el tiempo. O si no, voy a estar dividiendo este vídeo en dos partes. Y bueno, también en esta ocasión no te permiten seleccionar los colores o elegir los colores según a tu gusto. Porque son precios por mayor y no te dan esa opción. Así que vamos a mostrarles qué chompito he pedido. Empecemos. Tenemos aquí esta chompita de aquí. Que la verdad, al comienzo, cuando me mostró en el vídeo, porque la persona antes de enviarte te manda un videíto de cuáles son los colores o la cantidad de tu pedido que te va a enviar. Y cuando vi en el vídeo este color dije... ¡Hola, rojo, hola! O sea, en polo sí puedo aceptar te rojo. Pero en chompas no. Pero al fin y al cabo cuando me llegó, la verdad es que no se ve tan mal. Con un jean negro, un jean azulino. Quedaría súper bonito, además, si te pones con taquitos. Señorita, usted es toda una clavura. Miren, es así, es rayadito. Es anchito. Las mangas son anchitas, no son muy pegaditas. Y además, este cuello está súper bonito porque es en B, tanto en espaldas como adelante. Y te puedes poner en el hombrito. Además, este es como el estilo murciélago. Está muy bonito, no es delgadito, es gruesito. Yo creo que no es necesario usar una chomba o un saco adicional porque, o sea, se estaría perdiendo el estilo que uno desea dar. En tiempo de otoño, perfecto te quedaría. Y también para primavera porque en verano esto te va a quemar. Así que está súper bonito, me encantó, la verdad. Pensé que no me iba a gustar, pero está bonito. Y sobre todo, el precio, señores. El precio. Está súper barato. La moda ahorita está en prendas que tengan mangas anchas. Y también los oversize, que sean grandes. Y esta chompita, miren, señores, está muy bonito. Las mangas anchitas. Las dos mangas anchitas. Y aunque estas de acá no son gruesas, es de una lana más delgadita, pero está muy bonito. Te pones con un polito, te queda perfecto. Me encanta. Está muy bonito. Yo creo que es una muy buena compra. Aunque no me queda muy largo por la parte de abajo. Me queda exacto hasta de la cintura más abajo. Y además, este tipo de prenda te puedes poner en otoño o invierno. Solo que para invierno se tendría que poner con una cafarena adentro para que no te congeles. Por lo mismo que este de aquí tiene huequitos en la manguita. Su forma de tejido es un poquito más entrecaladitos. Entraría el viento, yo creo que uno se congelaría y peor aún si yo soy muy friolenta. Así que me encanta, me encanta. Y la verdad es que yo creo que sí hice muy buena compra. Esta chompita de aquí es diferente porque tiene una capucha. Las mangas no son tan apegaditas, pero no son abombachadas como las dos anteriores. Su tejido es diferente. Aunque la verdad es que me pasó un accidente y lo jalé sin querer queriendo. Y miren, tengan cuidado con esto por favor. De no jalar sus chompas de hilo. Cuando uno tiene chompas de hilo hay que tener mucho cuidado. Aunque en el catálogo de esta prenda yo lo vi que era un poco más ancho. Pero no, me resultó que me quedó exactito. En la cintura también me queda exactito. Este tipo de prenda más que todo también es para tiempo de otoño, cuando está en las noches. En tiempo de verano en las noches, aunque en verano no creo. Para primavera sí, en las noches que corre un poquito de viento. Estaría súper súper. El color la verdad que no está nada mal. Sí me gusta. Es un tono suavecito. No es un color exagerado. Así que está todo ok. Amigos, esta prenda a algunos les gusta, a otros no. Por los colores. Hay muchos que les gusta estar en tendencia a la moda. No les importa el color. Puede ser neones, pueden ser colores fosforescentes. Pero lo más importante es que uno se sienta bien consigo mismo. Sin importar que las otras personas les puedan criticar o decir algo. Además, esta prenda que es un cardigan, ahorita está en tendencia. Las personas están buscando por las redes sociales. El precio lo he visto. Que están vendiéndolo a 45, 50 soles. 35, 35, por ahí. Los precios están por ahí nada más. ¿Por qué? Por lo mismo que ahorita está en tendencia. Están buscando, están preguntando. Y yo lo encontré en esa tienda. ¿Y de cuál estamos hablando? Pues, es esta prenda de aquí. Miren, es un cardigan candy. Lo llaman así por los colores que tiene. Tiene color aquí. Este de acá es un rosadito. Un palo rosa suavecito. Tiene color lila. En el cuello, color amarillito. Tiene verdecito. Y celeste. Pues, esta prenda está ahorita en tendencia. La gente lo está buscando. Las chicas lo están buscando. La juventud lo busca. Lo ama, lo reclama. Y pues, está muy bonito. Es un cardigan. Tiene sus botoncitos. Aunque las manquitas no son bombachitas. Pero, yo creo que están bien. Están bonitos. No es mi estilo. Pero dije, vamos a comprarlo. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? Es momento de, ya ustedes saben, de estar en tendencia, de estar usando ropa de moda. Así que, me atreví a comprarme este cardigan. Que, la verdad, está muy bonito. Pues, espero usarlo pronto. ¡Pronto, pronto! Además, su tejido. Miren, está bonito. No está delgadito. Sí, hay otros que son mucho más delgadas. Pero, estas no. Pero, tampoco son gruesas. Así que, yo creo que está súper. Me encantó. Me gustó. Esta chompita, no he visto aún que estén usando. O, no he visto a otras personas puestas. Porque es un diseño medio rarito. Ya tiene en las mangas abombachaditos. Miren, esa abombachadito por las mangas. Es como un gusanito. ¿Ya? Y es medio raro. Pero, me gustó. Y así que, decidí comprarlo. Si no, no los estuviera mostrando. Y en la parte de la base de la chompita. También es medio bombachito. Sí. Es un diseño diferente. Un estilo diferente. Y así que, dije, oh, ok. Vamos a comprar esa prenda. Además, en la parte de adelante. Tiene para amarrar, sí. Es como un pasadorcito. Para poder ajustar un poquito la parte de arriba. O simplemente, es un diseño que tú lo puedes usar como a ti te gusta. Sueltito, amarradito. Pero, en fin. Es la forma que tú uses tus prendas. Cómo te sientas y todo ello. El color también está bonito. Me gusta esta tonalidad de ropas. Y así que, está súper. Me encantó esta prenda. Y ya pronto voy a estar saliendo también con esta chompita. Porque tengo ropa para el rato. Acá tengo otra chompita. Esta de aquí también me gustó porque es un diseño diferente. Porque cada chompa que les voy a mostrar es un diseño diferente. Ninguno repite. Así que, con eso estamos. Ok. Este es más gruesito. Tiene un detalle bonito. Tiene botoncitos a los costaditos. Y se ve muy bonito. Y las manquitas son larguitas. Y lo mejor es que no me queda hasta la cintura o bajo la cintura. Si no, me queda un poquito más largo. Y eso me encanta. Y la base es medio curviadito. Miren. Está bonito. Y el color también está súper bonito. Es color guinda. Y la verdad es que sí me gustó bastante este color. Igual ustedes van a estar viéndome como modelo cada prenda. Cómo me queda para que ustedes tomen de referencia las prendas que se puedan comprar más adelante. Esta es otra chompita que vi que me gustó el color también. Aunque esta tonalidad es un poquito más fuertecito que la otra chompa que les mostré. Y el diseño también es muy diferente. Este de aquí, miren. Lo ven muy ancho. Parece ancho. Pero cuando tú te lo pones es diferente. Este es de estilo murciélago. Porque tú estiras tus brazos. Y se forman las alitas. Es anchito. Me gusta. El hilo también no es delgadito. Es un poquito gruesito. Tiene sus manguitas. Aquí estirables. Y también te sirve para una temporada otoño. Invierno con alguna cafarena adentro. Y primavera en las noches. Te puedes poner con topcito adentro para primavera. Y te queda súper súper bonito. En la parte de la base. Tiene esta terminación. Que es medias curveaditas. No es que tenga una pretina gruesa y recta. Sino tiene una pretina un poco más delgado. Y es medias curveaditas. Y está muy bonito. Porque es un diseño diferente. Y sobre todo son nuevos diseños que tengo para mi closet. Muy bonito. Si se han dado cuenta. La mayoría de las chompas que me he comprado. Son cerradas. Y además. Creo que es más mi estilo así. Y esto de las otras prendas que me he comprado. Esta chompita. Es diferente también. Tiene sus mangas anchas. Es otro tipo de tejido. Sí. Y pues el cuello es más cerradito. Su pretina también es un poquito más abajito. Grosito. El diseño es muy diferente a las otras. Y la verdad es que sí. Está bonito. Y el color plumito también está súper bonito. Es un color combinable. Así que todo ok. Muy bonito. Bonito. Boni. 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 Como pueden ver. Muy bonitos. La forma como han tejido. Esta prenda. Así que nos vamos para la siguiente prenda. Que ya no nos falta mucho por cierto. Bueno. La mayoría de las chompitas que les he mostrado. Como les dije son cerradas. Ahora les voy a mostrar las que son abiertas. Pero ya solamente me quedan tres prendas. Yo creo que en esta lo voy a hacer solo un video. Para que tú puedas ver todo lo que he comprado. Y esta es una de las chompas que pedí para poder completar mis seis unidades. Y pues me llegó un color blanco perla. Es color perla. No es ni siquiera color blanco. Porque este en mi polo es blanco. Si lo comparamos. La tonalidad es muy diferente. Este es abierto. Viene con su capucha. Sus botones. Están sus botoncitos. Es de un hilo grueso. A diferencia de las otras chompitas. Pero al ser grueso lo han hecho. Con un tipo de puntos diferentes. Que son un poquito más abiertos. Además esta de acá te puedes poner con una cafarena. Quedaría súper bonito. Hubiera sido más grande. Hubiera sido súper más grande. Pero me queda exacto para poder usar en mi diario. Más que todo en mi casa. Porque dentro de mi casa hace mucho frío. Así que esta prenda está perfecta para usarlo en casa. Ok. Acá tenemos otra chompa. Estas son capas. Son capas. Y este es de color negrito. Tejiditos. Miren. Este es un tejido diferente. Puntos diferentes. Son más abiertos. Esto es para tiempo de primavera. Tiempo de verano. No en las noches. Si no te quieres quemar. Puedes usarlo a las mañanitas. Para sentirte fresca. Pero de igual manera. Es larguito. Me gusta. Porque es largo. Las mangas. Sí. Son exactos al cuerpo. O sea. Son mangas abombachaditas. Pero. El tejido. Está bien. Además. Para variar con los diferentes puntos que tenemos. Que nos han llegado. Así que. Está ok. Bonito. Esta última prenda. Que les voy a mostrar. También he visto que habían. Que han estado buscando bastante por internet. Por el mismo estilo que tiene a. A los puntos. O a los colores. Y es también un cardigan. ¿Y cuál es? Pues este. Este es un cardigan. Que está muy bonito. La verdad me gusta. En la cámara se ve un rosado un poquito más claro. Pero en sí es un palo rosa. Oscurito. Y este es tipo escocés. Por el tipo de colores que tiene. O la forma. Como están. En el diseño de la prenda. Además. Es gruesito. Miren. Está muy bonito. El diseño. El acabado. Los acabados que tienen cada una de las chompitas. La verdad. Están súper bonitas. Tienen sus botoncitos. Para este invierno. Si está súper esta chompita. Y yo creo que lo voy a usar bastante. Porque me gusta. Además. Para las personas que les gusta usar. Ropa para oficina. En este invierno. Yo creo que también les quedaría a pelos. Y no me queda pequeño. A diferencia del. Del cardigan candy. Este de acá me queda un poquito más larguito. Y se siente calientito. Bueno amigos. Les acabo de terminar de mostrar. Todas las prendas que compré. Que es como les dije. Es una compra al por mayor. Que está a un súper precio. Todas las prendas. Las chompitas que pude adquirir. Están muy bonitas. Me quedan exacto. Además. Tienen un acabado. Muy bonito. A diferencia de otras prendas. Que uno pueda encontrar en el mercado. Así que yo estoy muy satisfecha. Con mis pedidos. Y si a ti te gustaría. Comprarte también esas prendas. De igual manera. Consultame por interno. Que te puedo ayudar. Y brindar la información. En qué página puedes comprarla. Que por cierto. Yo no vendo nada de esas prendas. Que he estado mostrando. No las vendo para nada. Más que todo. Yo estoy comprando estas prendas. Para uso personal. Porque yo soy un amante. De las chompitas de tejido. Me encantan. Y porque tengo también. Otras prendas. Que son chompas tejidas. Que los doy duro. La verdad es que ya. Están ahí. Que se acaben. Pero yo ahí estoy. Le doy. Le doy. Porque puedo usarles. En diferentes tiempos. No solamente para. Verano, otoño, invierno. O primavera. Lo uso en todo tipo de temporada. Y la verdad me encanta. De igual manera. Las otras prendas. Que les mostré. En el video anterior. También lo he comprado. Para mi uso personal. Si tú quieres. Información. Donde puedes conseguirla. Pues solamente. Consultame. Escríbeme. Por Instagram. Y te invito. A que te puedas. Seguirme también. En Instagram. Que subo. Diferentes contenidos. Ahí subo. Mis estados. A diario. Que es lo que estoy haciendo. Por donde estoy. Si quieres. Entérate un poquito más. De las cosas que yo hago. Sígueme por Instagram. Además. Tengo mi red social. De Facebook. También te invito. A que me puedas seguir. Por ese medio. Y también. No te olvides. De suscribirte. A este canal. Para que puedas ver. Los nuevos videos. Que estoy subiendo. Y bueno amigos. Esto es todo. Por el día de hoy. Espero les haya gustado. Mucho. Les mando. Muchos. Muchos abrazos. Y nos estamos viendo. En la siguiente historia. Para mi canal. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.